Se fue abril y te trajo a ti No dijiste nada más Solo hola, ¿cómo estás? Te vi sonreír y te respondí Qué sorpresa en realidad, te acabo de soñar Toqué tu piel y me enamoré Pero déjame explicar Que no fue el beso ni nada más Fue verte así Con tu forma tan sutil De mirarme al hablar Y a la vez caminar ¿Qué más puedo decir para qué darle más vueltas? Si eres mi mejor abril ¿Qué más puedo decir para qué mirar estrellas? Si te puedo ver a ti Pero ven aquí Tú me entiendes Solo ven y abrázame Ya dime que me quieres ¿Qué más puedo decir para qué darle más vueltas? Si eres mi mejor abril Si eres mi mejor abril Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa ,' Ba-ra-ra-pa-pa-pa-pa' Pa-ra-ra-ra-pa-pa-pa Gracias.